FIFA eligió las 16 leyendas de la selección argentina, pero hay broncas por las ausencias. Maradona y Messi encabezan los íconos de la selección que la FIFA posteó en sus redes, pero hubo sorpresas y olvidos. Es muy difícil o prácticamente imposible reducir la historia de la selección en un posteo, en 4 fotos, en 16 apellidos. La cuenta FIFA World Cup de Instagram, que tiene millones de seguidores, eligió este juego a las máximas leyendas de la Argentina. Una elección en la que aparecieron nombres indiscutibles y en la que también quedaron afuera apellidos ilustres, campeones del mundo. La publicación tuvo en las primeras horas 470.000 me gusta, pero en las redes también hubo millones de broncas por los olvidos de la FIFA. ¿Quiénes son los 16 elegidos? Maradona, Messi, Kempes, Mascherano, Pasarela, Batistuta, Canigia, Riquelme, Di María, Simeone, Filiol, Burruchaga, Ruggeri, Crespo, Zanetti y el Kun Agüero. Pero si nos ponemos a ver los nombres, ¿quiénes faltaron? En cada corazón argentino seguramente habrá alguna preferencia, cierta ausencia, el enojo por un olvido. Por empezar, en el posteo de la FIFA solo se tuvo en cuenta un arquero, el Pato Filiol, quien agradeció el reconocimiento y a su vez recordó a algunos de sus colegas que quedaron afuera. Imposible olvidarme de grandes referentes del arco argentino mundiales, como lo fueron Nery Pompido, el Goico y Chiquito Romero, escribió el Pato. Diego y Leo están en el comienzo de las fotos, uno al lado del otro, emblemas de las últimas 4 décadas de la selección. Mascherano, Zanetti, los dos con más presencias en la historia. Kempes, Batistuta, goleadores mundiales, Ruggeri con su vuelta en México y sus dos Copas América, Pasarela, capitán del 78 y parte del plantel del 86. ¿Quién podría omitir estos apellidos? Pero, ¿dónde están, por ejemplo, Pompido, Valdano, Tevez, Verón, Higoico, Luque, Houseman, Bertoni y obvio que faltan mucho más? No sé quién lo hizo, no voy a entrar en esta discusión, tenés que meter 40 jugadores, lo único que puedo decir que faltan un montón de jugadores que hicieron historia en la selección argentina. Están bien los que están, pero faltan un montón, según el gusto. Si vamos por títulos, faltan muchísimos, comentó Bertoni. La FIFA se quedó corta, claro, quizá haya una próxima publicación para agregar a las glorias que esta vez no fueron incluidas entre los 16. ¿Y los números de los 16 elegidos? Maradona, 91 partidos y 34 goles, un título del mundo. Messi, 142 partidos y 71 goles. Kempes, 43 partidos y 20 goles y un título del mundo. Mascherano, 147 partidos y 3 goles. Pasarela, 70 partidos y 23 goles, dos títulos del mundo. Batistuta, 78 partidos y 56 goles, dos Copas América. Canigia, 50 partidos y 16 goles, una Copa América. Riquelme, 51 partidos y 17 goles. Di María, 104 partidos y 20 goles. Simeone, 108 partidos y 11 goles, dos Copas América. Filiol, 58 partidos y un título del mundo. Burruchaga, 59 partidos y 13 goles y un título del mundo. Ruggeri, 97 partidos y 7 goles, un Mundial y dos Copas América. Crespo, 64 partidos y 35 goles. Zanetti, 145 partidos y 5 goles. Y el Kun Agüero, 97 partidos y 42 goles. ¿Y vos? ¿Estás de acuerdo con la elección de la FIFA? ¿A quién agregarías? ¿A quién sacarías? Dejame tu comentario. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, darle like y compartir el video con todos tus amigos. Abrazo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!